La cistoscopia, que se realiza de forma rutinaria, con el uso de CO2, por el momento, es asintomática. Bueno, espectaculares los videos que acabamos de ver. Como en una pelvis totalmente distorsionada, uno va paso a paso para devolverle, por decirle de alguna manera, la anatomía, y empezar recién ahí a hacer la cirugía de la histerectomía. Bueno, muy bien. Primero quiero nuevamente felicitarlos, porque este yo creo que va a ser un evento referente para lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Es un esquema que es muy innovador y, sobre todo, muy útil. Todo el mundo va a su tiempo a presentar lo que tiene que presentar. Bueno, creo que hay una... Bueno, buen día una vez más. Muchas gracias por la invitación. Un placer muy, muy grande estar acá con tantos amigos. Bueno, yo creo que no hay un límite muy claro. Creo que va a variar conforme a la experiencia del cirujano. Y hoy, bueno, hace años que no me recuerdo de una conversión, pero sí me recuerdo de una conversión de una paciente que era una médica que tenía una pelvis congelada. Yo sé cómo Vittorio ha trabajado junto con su equipo. Entonces, quiero una palma para Vittorio. Hoy va a ir a dormir tranquilos, porque hasta hoy va a ser el límite. Les agradezco muchísimo y felicitaciones a ustedes por todos los videos que han puesto también. Excelente. Gracias. Gracias.